Porto Viejo festeja 202 años de independencia este martes 18 de octubre. Para esta fecha cívica, las autoridades locales han planificado varias actividades, que arrancan muy temprano con la insada de las banderas, para dar paso al desfile y posteriormente a la sesión solemne, en la que participarán autoridades locales, provinciales y nacionales. Entre ellas, se espera la visita del presidente Guillermo Lazo, con quien esperan hacer varios anuncios de obras y gestiones para la ciudad. Esperamos que se concreten temas créditos del Bede, avales para complementar obras vía reconstrucción, el centro comercial municipal con recursos de la CAP y una innovación de créditos del agua potable y alcantarillado rural. El prefecto de Maraví, Leonardo Orlando, también dijo tener varios pedidos para la primera autoridad nacional. Indicó que busca atención del gobierno de manera integral a los 24 cantones que conforman la provincia. Esperemos poder plantearle la atención en justicia de lo que corresponde a Maraví, por ser una provincia de gran población, de gran superficie territorial, que con justicia y equidad territorial se atienda en materia de salud, educación, seguridad ciudadana y obras de reactivación económica. Las autoridades coincidieron en que el Ejecutivo tiene varias tareas pendientes con Puerto Viejo. La respuesta a ello probablemente se conocerá en la sesión solemne.